Las organizaciones y agentes de la cadena agroalimentaria necesitan poner en valor los programas y esfuerzos que están llevando a cabo para prevenir y reducir el desperdicio de comida. Te invitamos a descubrir la nueva solución de certificación AENOR Desperdicio Alimentario Cero, cuyo objetivo es evitar las consecuencias ambientales, sociales y económicas derivadas del desperdicio de alimentos.